Hola chicos, bienvenidos a Mi Cripto Mundo. Yo soy Daniel y hoy vamos a hacer el airdrop o el posible airdrop de Layer Zero. Hay muchas noticias, ojo que esto es muy especulativo. Encontraron en un documento que en el código del protocolo está ya el token 0, CTRO. Entonces esto ya nos indica que sí va a haber un token en la red. Y nosotros ahorita estamos haciendo unos pasos para tener una probabilidad de obtener un airdrop. Muchos de ustedes no lo saben, pero yo estoy tomándome el tiempo de analizar los proyectos antes de hacer un airdrop. Porque airdrops hay de más, hay un millón de airdrops. Por favor no se llenen la cabeza tratando de hacer todos los airdrops. No vale la pena, no vale su tiempo. Mejor enfóquense en lo bueno y si sale algo, sale algo. Y si no, pues no. ¿Por qué es interesante Layer Zero? Layer Zero mucha gente no lo sabe, pero tienen de inversionista a PayPal. Ya eso en sí es suficiente razón para mí para hacer este airdrop. Entonces lo haré aquí con ustedes. El de hoy es relativamente simple. Vamos a hacer dos pasos. Uno cuesta dinero y el otro no. También hay un bridge que vamos a intentar hacer, pero este lamentablemente no quedará grabado porque hace unos minutos intenté hacer este bridge y no se pudo. Entonces decidí mejor ni grabarlo. Si quedará en el Notion, recuerden que en la video tenemos el link al canal de Telegram donde pueden asistir a estas sesiones en vivo conmigo. Y tienen acceso al link del Notion donde está todos los airdrops que hemos estado haciendo paso por paso. Y aparte tienen el apoyo comunitario de esta comunidad que están haciendo que ha sido muy bonita. Bueno, empezamos chicos. Lo primero que necesitamos hacer es acceder a CoinMarketCap con Stargate Finance. Necesitamos el token en la red de Polygon. Recuerden que necesitamos tener USDC en la red de Polygon o MATIC, da igual, en Metamask. Eso es lo que necesitas hacer antes de hacer este paso. Copeas Polygon, vas a Uniswap. Pegamos el token. Tengan en cuenta que esto es en la red de Polygon. Conectamos Metamask. Ya estamos conectados. Nos vamos a Polygon. Nos va a pedir que cambiemos la red. Aceptamos. Aquí pegamos el token. Stargate. Y lo que necesitamos es un dólar aproximadamente de Stargate. Entonces, pensando que MATIC está en 90 centavos, yo voy a hacer un swap de 1.60. Para tener más de 1 dólar en Stargate. Tal vez me pase un poquito, pero prefiero prevenir que lamentar. Intercambiamos el token. Confirmamos intercambio. Esta transacción la confirmamos en nuestro Metamask. Añadimos STG a Metamask. Para que puedas ver el token en tu wallet. Y supuestamente ahorita... Ah, la transacción está pendiente. Todavía no se hace la transacción. Vamos a ver... ¿Qué pasa aquí? Tendremos que esperar un poquito. Me hace raro que dure tanto. Pero no debería de durar... Mucho más. Vamos a ver... ¿Alguien de ustedes ya pudo hacer este paso? O también... Se quedaron en confirmar? Contesten en el chat, porfa. No prendan el micrófono. Para ver si nada más soy yo o es esta cosa. Se me hace raro que dure tanto en Uniswap. A ver, ya están aquí esperando. Bien. Validando Uniswap. A Vidal siempre le sale primero. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Ok. Activo. Ya está. Ya está. Ya se hizo la transacción, chicos. Entonces, ya cuando tienen su Stargate, nos movemos a la próxima página. Nos vamos a Stargate.finance. Aquí conectamos nuestro wallet. Le damos en Metamask. Todo bien por ahora. Ya verificas que está conectado a tu wallet. Entras en Staking. Y lo que tenemos que hacer es entrar con el protocolo. Este es un token de DAO. DAO es un token de gobernanza. Y lo que queremos hacer es meter todo lo que sacamos en Staking. Lo metemos por tres años. A ver qué sale. A ver cuánto sacamos de esto en tres años. A ver si el protocolo todavía existe. Pero tal vez porque estás cometiendo tu dinero aún más tiempo. Pese más. Tomen en cuenta que esto es un poquito más de un dólar. Entonces, pues, me despido de este dólar por 36 meses. No se puede poner más. Es máximo 36 meses. Confirmamos todo en Metamask. Le damos en confirmar. A ver, aquí también está tomando su tiempo. De hecho, me he estado dando cuenta. Y todos ustedes que han visto las sesiones pasadas. Que como que las redes están un poquito sobrecargadas. No sé si sea yo. Pero siento que todo está durando un poco más. Entonces, hay muchísima gente metida en esto. Ya tenemos nuestro StartGate en Staking. Ahora regresamos a Stake. Y aquí vemos que tenemos poder de votación. Aquí le podemos dar en Vote on Snapshot. Vamos para ver qué es. Aquí ya salió que todos estos cerraron. Entonces, lo que pueden estar haciendo. Ojo que también esto es especulativo. Pero diría que sí es bueno hacerlo tan siquiera una vez. Es esperar a que haga una propuesta nueva. Y votar. Recuerden que votar es gratis. Ya después de que tengas tus tokens en Staking. Así es como funciona el DAO. Token de gobernancia. ¿Va? Entonces, ese va a ser un paso que podemos tomar. Lamentablemente, ahorita no lo podemos hacer. Porque no hay nada. Entonces, eso lo dejamos a un lado. Y lo olvidamos. ¿Va? Y ya para terminar el segundo paso. Entramos a USDC Demo. ¿Sí? Aquí nos va a pedir la Goerly Testnet. Recuerden que este paso lo agregamos en el airdrop de Onomi. ¿Sí? Ahí está toda la información. También esto trataremos de agregarlo al Notion para que tengan toda su fuente de información en un solo lugar. Aquí cambiamos de red y entramos en la Goerly. Recuerden que esta red está ya integrada a Metamask entre las redes de testeo. Ya estamos en la red Goerly. Lo único que tenemos que hacer es obtener dólares y hacerle un bridge al Avalanche. Que también puede ser algo bueno para nosotros. Tendríamos que entrar al Fawcett. ¿Sí? Aquí lo que necesitamos es Ethereum. Ok. Semáforos. No soy un robot. Aquí le doy en copiar. Y agregamos nuestro wallet. Y le damos en Submitir. Ok. Lo voy a hacer otra vez para que se sature la red y ustedes duren más en hacerlo. No, no deja. Se salvaron. Bueno. Supuestamente esto no debería de tardar tanto en llegar. Aquí el tema va a ser agregar el USDC a nuestro Goerly. Como ven aquí todavía no ha llegado. Vamos a esperar unos minutitos. Si tarda mucho en llegar va a ser un problema también que ya habíamos visto cuando hicimos también el de ZK Sync. No se desesperen. Yo tampoco lo voy a hacer. Ahorita espero unos minutos o uno o dos minutos. Si no sale, terminará este video. Y tomando en cuenta que este ya es el último paso. Aquí lo único que vamos a tener que hacer es agregar los USDC que queremos swappear literalmente a Fuji. Que también es un protocolo de testeo en Avalanche. Hacemos el swap. Apagamos el gas. Y listo. Terminando ese paso. Terminamos prácticamente todos los pasos para completar el airdrop de, o el posible airdrop de Layer Zero. El paso del bridge lamentablemente no funcionó, pero sí se los puedo mostrar. Dejen, busco la página. Era Stargate. No, no era Stargate. Era. Sí, 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 sí. No, no era Stargate. Era. Disculpen. Déjenla agarro. Liquid Swap. Sí, señor. Déjenla agarro. Déjenla agarro acá. Esa es la página. Sí. El tema aquí es hacer un bridge. Se conecta de una a tu Metamask y puedes elegir la red. Aquí nos movemos a Polygon. Sí. Aquí puedes elegir el token que quieres. Yo quería hacer bridge en USDC y moverlo a Aptos. ¿Va? Aquí nada más le das en cuánto quieres mover. Y aquí nos pide que set gas on destination, pero simplemente no hace nada. Cuando le das clic en set gas on destination, lo puedes mover y se va a quedar trabado en checking fee y más no hace. Igual, si alguno de ustedes tiene la solución para esto en los comentarios, dejen por favor ese comentario para poder implementarlo aquí en la comunidad. Y con esto me despido de ustedes. Mil gracias por el apoyo que le han dado los últimos videos. Espero que a alguno de ustedes, tan siquiera a uno, les toque un airdrop. No olviden de dejar un like en este video y de suscribirse. Pueden prender la campanita para estar al tanto de las notificaciones de futuros airdrops. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!